¿De qué quieres huir? ¿A quién vas a engañar? Si sabes que tu vida ha sido una mentira Camina hacia la luz, pequeña Caroline Porque al final verás el reino de los cielos Y estrellas en tu pelo, ciclotímicos reflejos De lo que un día fueron tus ojos sobre mí Es como caminar sobre la Antártida Como levitar sobre el dolor Como caminar sobre la Antártida Sobre el hielo deslumbrante bajo el sol Construye un mundo nuevo, Alicia en el espejo Hay otra realidad al fondo de este infierno Ahora camina hacia la luz, pequeña Caroline Porque al final verás el reino de los cielos Y todos los deseos que guardabas en secreto Levantarán el vuelo y volverán a ti Es como caminar sobre la Antártida Como levitar sobre el dolor Como caminar sobre la Antártida Sobre el hielo deslumbrante bajo el sol Oh 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 Camina hacia la luz, pequeña Caroline Camina hacia la luz, pequeña Caroline Es como caminar sobre la Antártida, como levitar sobre el dolor Como caminar sobre la Antártida, sobre el hielo deslumbrante bajo el sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh